Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar aplicaciones en Android. Muy bien, para ello pues entonces tenemos que mantener presionada la aplicación en la pantalla de inicio. Por ejemplo, en este caso vamos a eliminar pues Instagram. Presionamos la aplicación de Instagram y en la parte inferior pues ya nos sale opciones como compartir, eliminar, desinstalar y detalles de la aplicación. Muy bien, entonces por ejemplo si tú deseas solamente eliminar la aplicación de la pantalla principal y después pues tú puedes buscarla en la biblioteca de aplicaciones, simplemente vamos a dar un clic en eliminar. Pero si deseas pues por ejemplo ya eliminar la aplicación para siempre de tu dispositivo, entonces vamos a dar un clic en desinstalar. Y listo amiguitos, de esta manera pues entonces vamos a poder nosotros eliminar la aplicación como tal. Y este procedimiento lo puedes realizar con cualquier aplicación que se encuentre en tu dispositivo. Listo por ejemplo si tú eliminas la aplicación de la pantalla principal al momento de deslizar la pantalla, en donde dice buscar aplicaciones, aquí ya vas a encontrar pues como tal la aplicación de Instagram. Y por ejemplo, si la presionas te va a salir la opción de enviar a la pantalla de inicio. Eso sería básicamente todo amiguitos. Si te sirvió este videotutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.